Ay, no puedo creer, de verdad. ¿Por qué lloras? Porque sí. Yo no quiero estar contigo. ¿Por qué estabas hablando con esa tipa? ¿Con qué tipa? No hablé con nadie, no me contestaron. Ay, no te hagas. ¿Cómo me vas a negar eso si yo te estoy escuchando? ¿Sabes qué? No, quédate con... Colombiana. Amigos, hoy le voy a hacer una broma a mi novia que espero que no me provoque quedarme soltero. Voy a salirme del carro y voy a hacer como que voy a hacer una llamada, pero en realidad voy a poner una grabación que le dije a una amiga que me grabe. Como que si fuera mi amante. Y le dije, hable así bien sexy, a ver qué reacción tiene el amor. Cuando venga le digo, ay, tengo que hacer una llamada. Me bajo y supuestamente me quedo conectado al bluetooth del carro. Y a ver qué pasa, ojalá que no me quede soltero. Amor, qué manera de apurarme. Mi amor, es tardísimo, hola. Ay, qué guapa. Gracias, mi amor. Qué linda. Mira, no me dejaste ni siquiera bajar los pelos, mira. Sí, perdón, perdón. Este... ¿Tú eres? Hola. Ay, no sé, no traje reloj. 3i, mi celular, 3i 26. Este, tengo que hacer una llamada, te demoraste mucho. ¿Me esperas? ¿Sí? Ay, ¿y ahora te voy a esperar yo? Una llamadita. Es que aquí no hay mucha buena señal en el carro. Pero pónale que tengo hambre. Ya. Amor, el bluetooth. ¿Tú? ¿Aló? 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 Me manda con su novia, me manda un mensajito, alguna cosa. Y yo solo espero que usted me vuelva a llamar. Listo, amor. Ahora sí vamos. ¿De quién estabas hablando? Con nadie. ¿Con quién estabas hablando? Con nadie, amor. No, no. ¿Con quién estabas hablando? Lo estoy preguntando por tercera vez. No, no, no. No me contestaron. Ah, no te contestaron. No, me iba a llamar porque voy a salir hoy a... Hoy es este domingo. Yo tenía un grupo de fútbol. ¿Por qué estás tan nervioso? A ver. Porque no creo que era domingo o sábado, pero creo que es hoy, sí. Hoy vamos a jugar fútbol. Y le llamé a José. Ah, fútbol. Vas a jugar fútbol. ¿Y con quién estabas hablando en este momento? Porque se te quedó conectada la llamada. No, no, no. No me contestaron. Te digo, no estoy hablando con nadie. Le iba a llamar a José para ver si es que es hoy día. Porque yo no juego a tiempo, soy en ese grupo. Ah, se llama José. Se llama José. ¿Con José? Ay, no. Estaba diciendo, ay, sí, mi amor, que si está con su novia, que si vamos a salir más tarde. ¿Quién? Y por eso tú dices que vas a jugar fútbol. ¿Quién estaba diciendo eso? Cuando le deses tu plan. ¿Quién estaba diciendo eso? ¿Yo? No sé quién sea. Pues tú sabes quién es. Dime. ¿Pero de qué? No te entiendo. ¿Cómo así? ¿Quién está? Ay, no te hagas, por favor. Ya, ya. Ya, no te hagas. ¿Por qué estabas hablando con esa tipa? ¿Con qué tipa? No hable con nadie. No me contestaron. Ay, no te hagas. ¿Cómo me vas a negar eso si yo te estoy escuchando? ¿De qué? Ay, no puedo creer, de verdad. No puedo creer. No te entiendo. ¿De qué? No puedo creer. No, no. ¿No puedo creer qué? No puedo creer. No puedo creer, en serio. ¿Qué cosa, mi amor? ¿Por qué me haces esto? ¿Hacer qué? Oye, te estoy escuchando que estás hablando con alguien. Contigo ahorita, pues. ¿Sabes qué? Vamos a quédate con colombiana, porque el acento es colombiana. Quinti, no te entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, me sigues preguntando qué pasa. Cuando tú sabes bien qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién te salió? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te pasa? No seas payaso. Ven, siéntate. Siéntate y hablamos. Siéntate y hablamos. No, dime quién es. ¿Quién es? Dime quién es la tipa. No estoy bromeando, en serio. ¿Pero qué pasa? ¿Qué tipa, amor? ¿Cómo qué pasa? No veo nada de aquí. ¿Qué, Virginia? De verdad no puedo contigo. Ven, ven. Siéntate y hablamos. Por favor. ¿Quién es? ¿Me vas a contestar quién es? Solo no me das show. ¿Me vas a...? ¿Qué a mí que me importa? ¿Quién me escuche? Pésame la cartela, la vas a dañar. Déjame cartela. ¿Quieres alcohol? ¿Quién es? No, no quiero nada. ¿Quién es? Porque Aníbal, te estoy preguntando de nuevo. Me estás haciendo dar muchas iras. Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? No te hagas el payaso porque sabía en que estabas hablando con otra. ¿Qué escuchaste? Tú hiciste la llamada. Se te quedó conectado el teléfono. Aquí al Bluetooth. Y ella te estaba diciendo, mi amor. Aló. Aló. ¿Qué más dijo? ¿Dijo algo importante? A ver, ¿quién te tiene que estar diciendo, mi amor? Está con su novia. Estaba comprando hornado. Ay, tenga cuidado con su celular. Porque me hace ilusionar. Hoy día pedí hornado para desayunar. Ay, bueno, yo no sé para qué te estoy dando explicaciones. ¿Sabes qué? Yo me largo. Explicaciones. Pero si yo tengo que dar explicaciones, ya, ya. Tranquila. Tranquila. Tú estás... Tranquita. No me estés besando. Anda, bésala esa. A mí no me estés besando. A mí ya no me vas a besar. ¿Por qué? Porque no me estás explicando qué es lo que pasa. Te estoy explicando. Se me quedó conectado al celular y tú, pues, escuchaste cosas que no tenías que escuchar. Eso te pasa porque, a ver, yo escucho que si te queda conectado, ¿qué hago? Apago el radio. Ah, yo tengo que apagar para que tú hagas tus picardías. Es mi privacidad. Ah, tu privacidad. No, no, está bien, está bien. Sí, está bien. ¿Cómo? Está bien. Entonces, no te preocupes si yo, si por ahí me hablo con un colombiano. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo me voy a hablar aquí de frente contigo. Ya. ¿Y yo? Bueno, ya. No, ¿sabes qué? Vete. Anda, déjame en la casa. Yo no quiero hablar. ¿Quieres terminar? Suélteme. ¿Quieres terminar? Yo no quiero estar contigo. ¿Quieres terminar? Sí. ¿Vas a dejarme? Sí. Sí, anda, déjame en mi casa. ¿Se puede dedicar una canción antes? Anda, déjame en mi casa. Mírenme. No, qué nivel. ¿Aló? ¿Aló? Voy a marcar para que veas que no es cierto, ¿ya? ¿Qué nivel? ¿Aló? Para que veas. Ay, si no te va a contestar, obviamente, porque yo te acuse a un novia. Sí, va a contestar. Miras. ¿Aló? Le insultas, ¿ya? ¿Aló? Hola, mi amor. ¿Aló? Hola. Es una grabación. Mira, mira mi celular. Mira. ¿En dónde está? Mi amor. En grabación. No me diga que está con su novia. Es lo mismo que escuchaste. ¿Y quién te la grabó? Dígame algo. ¿No reconoces la voz? Bueno, ¿sabe qué? Yo lo llamo más tarde. Es la Yane, mi amor. Pero me confirma si nos vamos a hablar. Le dije que quería hacerte una broma. ¿Sí se me cuenta? Mira, te estoy grabando. Mira, mira, mira. Oye, aquí hay un celular que me hace ilusionar. Mira. Ahí en el espejo. Y creo que se le fue la llamada. O si está con su novio, me manda un viejito o alguna cosa. Yo solo espero que usted me vuelva a llamar. ¿Ya ves? Buena broma, ¿no? Buena broma, ¿eh? No te voy a llamar. ¿Por qué lloras? Porque sí. No llores. Te pasaste, ¿eh? Te pasaste. Suéltame. Ya, buchito, buchito. Suéltame. Te pasaste. Buchito. Buchito, buchito. Te los tienes que ganar. Buchito, ya. No te has ganado. No. Ya. No es una broma. Mi amor. Di hola. Hola. Creo que se me pasa esta vez.